Si la quiero con el alma Y la princesa había dicho que se habían acabado De pronto se acabaron Pero aquí seguimos parados en la raya ¡Oh! 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 Como dijo, como dijo Poncho y Zuleta, hoy estáis brincando, mañana viene el dolor ¡Suscríbete al canal! 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 Y a las mujeres nos están gustando Los hombres a la libre A las mujeres nos están gustando Los hombres a la libre A las mujeres nos están gustando Los hombres a la libre A las mujeres nos están gustando Los hombres con barriga A las mujeres nos están gustando El hombre pifón A las mujeres nos están gustando Los hombres a la libre Y dejen de que yo quiero a mi novia Ay, dejen de que yo quiera a mi novia Y que ella haga lo mismo conmigo Y lo que yo lo dije Y a lo que yo lo dije Ay, dejen de que yo lo dije Y a lo que yo lo dije Y a lo que yo lo dije No hombre, ¿dónde vas? Tan bonita que está Bueno, ya sabe lo que tiene Pero no nos las hace Hay que seguir rumbeando El que no se va a dormir soy yo Hoy pegamos día con día Ay, dejen de que yo lo dije Y a lo 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 que yo lo dije Haciendo Villa Rosa De mi querido Víctor Junior Que me la lleve por el camino correcto Ese sí sabe cómo es Ay, churo, churo, churo El churo día Mi churo, churo, churo El churo día Me saluda Víctor Reales Ese es un tipo leal Y además es hermano del churo día Y me saluda al Flaco González Y me saluda al Cuentas Clara Me saluda al Flaco González A Víctor Y también a Jader Me saluda a Víctor Y también a Jader La tapa del calabazo soy yo, la tapa del calabazo soy yo, la tapa del calabazo soy yo. La tapa del calabazo soy yo, 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 la tapa del calabazo soy Y al pilón también otro aplauso pero bien fuerte Aplauso, Dios me lo bendiga sobrino y pa'lante Después se hacen grandes y dicen Ay si el vino en el año 2018 Y ahora no nos pela el diente Claro La tapa del calabazo soy yo La tapa del calabazo yo soy Se cree la chancha de las mujeres Y que de hombres soy un pedazo Se cree la chancha de las mujeres Y que de hombres soy un pedazo Que no desiste en mi canto alegre Yo soy la tapa del calabazo Volvió La tapa del calabazo soy yo La tapa del calabazo yo soy Puro Valencia La tapa del calabazo soy yo La tapa del calabazo yo Alemán 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 Se cree la chancha Abajito Ya yo me voy ¿Quién viene ahora? No, no, claro Si hay bocachico si si no hay bocachico Bocachico pone la gente recha Pero dice así Se cree la chancha de las mujeres Y que de hombre soy un pedazo Visto reales Se cree la chancha de las mujeres Y que de hombre soy un pedazo Vengo a decirte en mi canto alegre Yo soy la tapa del calabazo Vengo a decirte en mi canto alegre Yo soy la tapa del calabazo Ay, la tapa del calabazo Yo soy la tapa del calabazo La tapa del calabazo soy yo, la tapa del calabazo yo soy Por ahí Por ahí hay un primo hermano que bersea Que canta bonito, ¿dónde está? Que me dijo que iba a bersear, que iba a hecho una vaina bonita Que iba a hacer, que iba a decir, ¿dónde está? ¿Se acostó? Estaba allá en el kiosk La tapa del calabazo soy yo, la tapa del calabazo yo soy La tapa del calabazo soy yo, la tapa del calabazo yo soy Verdad, la tapa del calabazo, la tapa del calabazo Cuando el calabazo escupe Cuidado con una vaina, flaco La tapa del calabazo La tapa del calabazo